¿Qué es la Comisión de la Provincia? En este caso la Subsecretaría de Trabajo le ha dado un impulso distinto, profundizando y articulando con los distintos sectores de la sociedad, el gobierno en su conjunto, los tres frentes, en la administración central, el poder legislativo y el poder judicial, junto con los sectores empresarios y por supuesto los sectores sindicales, articulando políticas en torno a la detección, a la prevención y al abordaje del trabajo infantil, cosa que es un flagelo que afecta no solamente a nuestra provincia, sino al país y al mundo, y en esto estamos abocados a trabajar en la construcción de un protocolo definitivo que nos permita, ante el abordaje, la restitución de los derechos de los niños. Hace poco la CONAET y la Comisión Nacional emitió unos datos que se imaginan ustedes que esos datos tienen alguna dificultad para poder dimensionarlo en la realidad, atento a que, bueno, las realidades, no solamente en el país, sino que en los distintos sectores de la provincia difieren. Estos datos están hablando de cerca de un 10%, el trabajo infantil es los menores hasta los 15 años, de 16, 17 años estamos hablando de trabajo adolescente. El trabajo adolescente está permitido, pero en la medida que obtenga una protección del Estado muy especial. Tengamos en cuenta que las dificultades generalmente se dan en torno a la educación, a la deserción escolar, y por supuesto a las grandes dificultades que genera en su crecimiento futuro. Por eso nuestro trabajo está abocado al trabajo infantil y al trabajo adolescente protegido. Aún cuando no sea remunerado, es trabajo infantil, porque hay una finalidad económica. Pero así también hay que tener en cuenta que el abordaje de estos casos, especialmente de los casos de los chicos que circulan en la calle, puede ser un caso de trabajo infantil como puede ser un caso susceptible de ser abordado por los organismos de desarrollo social de la provincia. En este caso, la intervención de los órganos administrativos locales es fundamental para ese abordaje. Ahí detrás de ese niño hay un padre, hay un mayor, que está obviamente incentivando este tipo de prácticas, que vuelvo a repetir, en la medida que haya un aprovechamiento económico de ese menor y producto de esa actividad, la intervención obviamente de la subsecretaría se va a limitar a eso.